Hola chicos, estamos acá en la línea especial, estamos con Agil Clay, un amigo, le va a mandar un mensaje a los abejones. ¿Avejones, querido? Bueno, vos también sos el entrenador de los abejones, me está contando un montón de cosas de ustedes, que se esfuerzan, que se divierten, que son amigos. Creo que esos son los valores que nosotros queremos transmitir, así que sigan disfrutando del rugby como nosotros y sigan nos bancando siempre. Acá buscamos y les mandamos un saludo enorme.